Hay bailarines, buenos bailarines, estuvieron acá en el escenario y si el profe, el responsable de la agrupación, con todos los intentos les permite bailar un rato algunas parejitas serán bienvenidos, vamos a hacer un gato y seguidamente una chacarera así que están invitados a bailar los de la agrupación y también algunos del público que quieren hacer un gato y chacarera Un gato mando con la dos de mí, guitarra y mando unión, compor y morir Churito y soñador, como el que es mí, santía de mi ojo, no eres mi papo Voy a cantar un mundo con el corazón, de San Martín y hoy, con su mamá Le va a cantar un gato y 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 bailar Le voy a chiquitear un gato y cantar un gato ¡Sí! Un gato de chacón, santiagueño Bendito, mañero, y quebrito Sencillo como son mis paisanos A mí, camina y a mí, que es mi papo Yo soy buen gatillo y la pareja, mi same Soy dulce, pañer, como el Cristó En mi favor, en mi carnavoina, y me dejamos apuntar de casca, voy a serenadear con el buscar.